A continuación, nombraré a los miembros del Presidium para esta ceremonia de premiación. Agradecemos la asistencia del ingeniero Luis Espinosa Ruiz, expresidente nacional del INDI. Ingeniero Fernando Juárez Martínez, expresidente nacional del INDI. Ingeniero José Napoleón Luis Pons, prosecretario nacional del INDI. Maestra María Guadalupe Ita Vázquez, secretaria académica de la Facultad de Ingeniería Química de la UAD, integrante del Comité de Premios del INDI 2019. Doctora María Auxilio Osorio Lama, directora de la Facultad de Química de la UAD, integrante del Comité de Premios del INDI 2019. Ingeniero Juan de Dios Mastacha Pérez, vicepresidente nacional del INDI. Ingeniero Antonio Rosete Rodríguez, presidente nacional del INDI. Solicitamos al ingeniero Antonio Rosete Rodríguez las palabras de bienvenida para este cierre de clases. Muchísimas gracias por admitirme nuevamente la palabra. La verdad es un honor tener a tan distintas personalidades en este principio, y a los compañeros que nos acompañan en este momento. Hoy, se van a hacer entregas de premios tan importantes para cada uno de los ganarronados, que significan mucho en la trayectoria de sus carreras de cada uno de ellos. Tienen que ver con el mejor estudiante, la mejor tesis, el mejor estudiante profesional, la mejor trayectoria. Agradezco y reconozco a los integrantes del principio, al Comité de Premios del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el reconocimiento y admiración y el respeto. En este momento, aparte de agradecer su presencia, de estar con todos ustedes, y de mostrar esa adhesión y ese orgullo de pertenecer y llevarlo a todo nuestro corazón, el escudo del INDI. Deseo la palabra para que se lleve a cabo este momento tan esopuente y tan significativo y la vida de todos nosotros, porque van a ser premiados tan importantes, tan distribuidas como el que se va a probar hoy. Muchísimas gracias. Continuando con el programa de nuestra ceremonia de premiación, solicitamos la presencia de la maestra María Guadalupe, Gita Vázquez. Muy buenas tardes. Es para mí un gran honor hacer la presentación de los premios que otorga Tania Monano en el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Vamos a iniciar con el premio Doctor Ernesto Domínguez Tignovo, a la excelencia en el desempeño estudiantil. Este premio se otorga para reconocer al estudiante de Ingeniería Química destacado por su trayectoria académica sobresaliente y que se haya distinguido a través de sus ideas, acciones y compromisos en el inicio de su institución educativa. Recibimos con un aplauso al estudiante Sergio Escalona Alejandro. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Realmente es un placer tener estudiantes tan destacados como este joven que está aquí presente. Y por ahí estuvo, déjame comentarles, la riña con otro estudiante. Ahí en el psique hay varios jóvenes que están ahí peleando posicionarse. Gracias. A Ayer me agradezco las mujeres que hemos fue. protoASS. Gracias. 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 ��요? Prabочa. Premio ingeguiro Alberto Fundina Deltvasio. a la tesis o trabajo equivalente de excelencia en licenciatura en ingeniería química. Este premio se otorga para reconocer y estimular la elaboración de tesis de calidad sobresaliente o trabajos equivalentes que sean un requerimiento para la regulación de ingenieros quínicos en las instituciones educativas. Los trabajos deberán contar con un atributo de originalidad, creatividad y aplicación de ingeniería química en el desarrollo de soluciones a problemas de interés en la profesión. Se entrega reconocimiento al estudiante, al director de tesis y a la escuela o facultad. Recibimos con un aplauso a Esaú Alberto Espinosa Sandoval con la tesis, que es la tesis, desarrollo de la comunicación dinámica de una universidad relacionadora de estudios universitarios. A la institución se le entrega reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la Universidad Nacional Autónoma de México, facultad de Estudios Sandoval de Zaragoza. Gracias. Gracias. Bueno, veniendo el premio Alberto Urbina del Razo, una tesis con trabajo valiente de excelencia en licenciatura de ingeniería química, a Esaú Alberto Espinosa Sandoval, el reconocimiento con el brillante trabajo en su tesis profesional, desarrollo de la simulación dinámica de una unidad relacionadora de crudos supermigueros. Gracias. Igualmente, se hace el reconocimiento del Centro Mexicano de Números Químicos al maestro Florencio Jiménez Jiménez por su brillante asesoría a la tesis profesional, desarrollo de la simulación dinámica de una unidad traccionadora de crudos supermigueros. La cual obtuvo el premio que me lleva a ver que Urbina del Razo, como tesis o trabajo equivalente de excelencia en licenciatura de ingeniería química. Muchas felicidades, maestra. Gracias. ¿Premio Ingeniero César O. Bautista Montes al trabajo técnico de excelencia en ingeniería química? Se otorga para reconocer y estimular la realización de publicaciones de trabajos técnicos de calidad sobresaliente, presentados en las sesiones técnicas de la Convención Nacional, que pueden ser estudios con ensayos, que estimulen la calidad, innovación y el avance de la ingeniería química en sus campos de aplicación. Este premio es un estímulo que se otorga a los autores y no a las instituciones en que laboran. Solicitamos la presencia del Ingeniero José Escobar Aguilar. Gracias. Gracias. Un benigno de ingenieros químicos AC otorga el premio 2019 Ingeniero César O. Bautista Montes al trabajo técnico de excelencia en ingeniería química al Ingeniero José Escobar Aguilar. de reconocimiento a la excelente calidad de trabajo técnico publicado la calidad de trabajo de los exámenes de crecimiento de la serie del carbono de la Premio Luis Ernesto Miramontes Cárdenas a la innovación, la investigación y desarrollo tecnológico en ingeniería química. Este premio se otorga para reconocer contribuciones técnicas de profesionales mediante innovaciones, investigaciones y desarrollo que impulsen por su particular al progreso de la ingeniería química en alguno de sus campos de aplicación. A continuación, la doctora María Auxilio Sollolama, directora de la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hará una encendaza curricular del canadón. Nuestro premiado de hoy es profesor titular por categoría superior en ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Química Orgánica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China Oriental en 1995 y se unió al Instituto Politécnico como profesor a través del Plan de Talentos de la institución, el Programa de Excelencia del IPN en 1998. Fue seleccionado como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias en 2007. Es investigador nacional mexicano del nivel 3 y recibió el Premio Nacional Mexicano de Ingeniería Química en 2019. Una vez trabajó como profesor visitante en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1996 a 1998 en el Uster Politécnica Institute de 2014 a 2015 y en la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2018. Es coautor de más de 160 publicaciones científicas, 120 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, 10 patentes, incluidas 5 patentes del proceso, 12 diplomas de derechos de autor y editor de 6 libros y volúmenes especiales. Desde 2007 ha sido presidente del primero alquilo Simposio Internacional sobre nuevos materiales catalíticos y co-presidente de la Conferencia de Colaboración Científica China-México. Fue invitado como editor invitado del Catálisis Today, Advanced Material Research, Material Research Society, Symposium of Students y se desempeñó como revisor de más de 40 revistas internacionales. El interés de investigación, su interés de investigación, desecha la síntesis de nuevos materiales catalíticos, catálisis para la refinación y tratamiento del petróleo, catálisis para la producción de combustible limpio, catálisis para la producción de biocombustibles y catálisis para el control ambiental. De quien estamos hablando es del doctor Chiang Kuan. De quien estamos hablando es del doctor Chiang Kuan. De quien estamos hablando de un doctor Chiang Kuan. La verdad es que es un puro honor para mí tener este reconocimiento, muy bien bendito sobre todo en hacer un tema de este que se tiene como estudia profesional, y para mí tener un honor, y me voy a entregar esta reclamación, y se licitó que entrar en primeros tiempos a asociación civil, por favor, el premio de 2019 al ingeniero Luis Ernesto Villamontes Cárdenas, a la innovación, la investigación y desarrollo tecnológico de ingeniería clínica, al doctor G. A. Juan, por su relevante contribución técnica y tecnológica en la innovación, investigación y desarrollo técnico que ha impulsado al Congreso de la Ingeniería. Muchas felicidades, doctor, que nos la vuelve. También le esperamos, como lo comentaba anteriormente, de este sencillo pero muy significativo premio, que el movimiento y seguro lo va a poner en un lugar vinculado. Felicidades. Muchas gracias, soy muy contento, porque el premio ingeniero Luis Villamontes es uno de los más importantes mexicanos en la historia de México en los últimos tiempos. Es un gran honor de recibir este premio. Gracias. 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 con mucho precio muchas gracias muchas gracias al Instituto Militario de Lideros Químicos este reconocimiento en primer lugar es para mi familia para mi institución pero sobre todo para los estudiantes es de ustedes muchachos, muchas gracias gracias y para cumplir con esta ceremonia vamos a lesionar el último premio y no menos importante el premio Ingeniero Víctor Márquez Domínguez al Progreso Profesional de la Ingeniería Química este premio se otorga para reconocer la vida profesional creativa e innovadora con un desempeño sobresaliente defendiendo al progreso de la Ingeniería Química en alguno de sus campos de aplicación el premio es una distinción que otorga el INIC a nivel nacional a las personas y no a las instituciones en donde presten o han prestado su servicio estamos hablando de un ingeniero químico petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional que sigue en 1970 que de 1971 a 1998 trabajó en Petróleos Mexicanos durante 29 años donde ocupó diferentes puestos en todas las áreas en Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Refinación y Pemex Internacional en diciembre de 1994 fue designado por el Presidente de la República como Director General de Pemex Petroquímica puesto que ejerció en 1994 a 1997 en 1995 obtuvo la prestea Lázaro Cárdenas de manos del Presidente de la República que el Instituto Politécnico Nacional concede como su máxima distinción al mérito politécnico por su desempeño profesional y de servicio ha realizado estudios relacionados con aspectos técnicos y profundizados en temas relativos a la administración la planeación estratégica y la economía de los hidrocarpuros tanto a nivel nacional como internacional participó en la reserva reunión en los foros del Senado sobre la reforma energética de 2008 con el tema de políticas y instrumentos para impulsar la industria nacional relacionada con el sector petrolero fue el Vicepresidente Nacional del Sector Energía de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del 2005 al 2008 e invitado permanente en el Consejo Nacional de Infraestructuras de la Presencia de la República dos años fue consejero del Editorial del Sector Energía para el Político Reforma fue Director Comercial de Duro Pelguera y Director de Cámbro Primático con el Grupo Diabás por tres años fue Director Comercial de la Empresa Cámbro Mexicana que pertenece al Grupo EDI por cinco años en 2014 participó en el Seminario de Oportunidades y Retos de la Reforma Energética en México impartió diversas conferencias de los años 2014-2018 en temas de la Reforma Energética Aguaín de la Propulgación de la Misma la revista Petróleo Energía lo nominó entre uno de los 100 líderes más influyentes en el sector de energía en México en 2014 es perito ambiental por el Colegio Nacional de Infraestructuras de la Comunidad y Químicos con él es representante del Colegio de Infraestructuras de la Comunidad y Químicos y Químicos e integrante de su grupo de trabajo de mercado de combustibles de la CRE y ha sido vocal miembro activo durante 10 años del Comité Constructivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos Petrolíteros y Petrofílicos de la CRE es miembro de LIMIT por supuesto es vicepresidente de la Asociación de Exfuncionarios Superiores de la Industria Petrolera actualmente es consultor independiente en el sector de la energía medioambiente y cambio climático con sus empresas de consultores empresariales Energy Consulting International y también es presidente de la empresa Petroexpertos 5.000 la cual vende su experiencia y conocimiento de la industria petrolera nacional e internacional su empresa es y es la tercera acreditada por parte de la CEP para certificar los chasisomas en los nuevos proyectos en la zona energética terminales de almacenamiento de productos petrolíferos estaciones de servicios ductos y exploraciones y producción y estamos hablando de Luis Fuitlán a quien empezamos a pasar a nuestro texto de la economía y el entierro de los palaces y el un chico y el Yo creo que hablar del Ingeniero Quick en su trayectoria lo llevaríamos mucho tiempo. Ingeniero, para mí es un especial momento entregar este reconocimiento a usted, sobre todo, en algo tan significativo como familia que como cuáles nosotros hemos de ser presente, su señor esposa incluida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por ser partícipe de entregar este reconocimiento al señor Ingeniero Luis Cuenco. El Ingeniero Luis Cuenco, como ingeniero de operación, como jefe de un centro, como director, como consultor, como miembro de diferentes institutos y sobre todo, por algo muy importante, por la condición humana del Ingeniero Luis Cuenco. Mi jefe, mi asesor, mi amigo. La verdad, Ingeniero, esta trayectoria yo creo que nos va a servir a muchos. muy difícil, muy difícil de superar. Sin embargo, nos motiva para que los que estemos aquí, sobre todo los jóvenes estudiantes, los jóvenes profesionistas que están en esa trayectoria, logremos, aunque sea, llegar a la mitad de lo que es el Ingeniero Luis Cuenco. Mi reconocimiento, mi respeto, por tan importante ser hoy, tanto profesional como en su vida personal. Dios me lo bendiga, ingeniero, mi respeto. Y el reconocimiento, cada letra dice, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Asociación Civil, otorga el premio INIC 2019, ingeniero Víctor Márquez Domínguez, al progreso profesional en la ingeniería química, al ingeniero Luis Cuenco. En reconocimiento a su contribución destacada al progreso de la ingeniería química y por su desempeño profesional distinguido en beneficio de la sociedad. Ingeniero Luis Cuenco, muchísimas felicidades. También entregamos este pequeño pero significativo premio para usted, que sabemos de antemano que ya lo trae tatuado desde hace mucho tiempo, que seguirá con nosotros durante mucho tiempo asesorándonos y acompañándonos. Felicidades. Gracias. La verdad no venía preparada pero voy a decir unas gracias. Antes que nada este, mi querido amigo Ángel Reusete, Muchas gracias, Presidente Nacional del INIC. Más que nada quiero felicitar por tan extraordinaria y muy buena conducción que ya está combinando el día de hoy. La verdad es que muchas felicidades de que fue el gran éxito. También quiero agradecerles también la parte de que tenemos los CETE a todos los miembros del jurado que estuvo presente para este premio. Que no es una persona, sino es un comité. Y yo le quisiera decir unas cosas, unas palabras. Que a partir de entonces, mucha agua ha corrido en el debajo del puente. Porque el INIC ha atrasado a muchos profesionales de nuestra disciplina. Todos ellos comprometidos con los principios que le dieron origen. Muchos de ellos maestros nuestros, docentes, amigos, académicos, algunos funcionarios públicos. Muchos jefes de nosotros y también empresas privadas. A que fueron los precursores de la industria química y tacho química en nuestro país. Para ellos, nuestro reconocimiento y gratitud de donde quiera que se encuentren. He sido miembro del INIC por más de 40 años. Lo recibo con orgullo y el enorme compromiso de saber que antes lo recibieron nuestros colegas indudablemente destacados y distribuidos. Que aportaron también sus conocimientos y sus ideas. Iniciativas innovadoras y transformadoras e invaluables. Reconocidas en la academia, en la investigación y en la docencia. Y en la técnica y en las tecnologías que también eliminaron su camino y el nuestro. A los méritos corresponde este premio. Son un cronel, fuente de inspiración, puerto de abrigo y destino para las generaciones venideras. Al recibirlo, quiero también agradecer especialmente a mi directora. A Guadalupe Silva, que me hizo el honor de votularme a este premio. De esa escuela, que hizo el Politécnico. Y Politécnico, con mucho apoyo. Desde luego, mi gratitud al ingeniero Aguero Sete. A parte del presidente, amigo y compañero del Centro de Petróleo Mexicanos. A mi familia, a mi esposa, a mi hija, y amigos también que me acompañan. Las industrias químicas y la petroquímica son particularmente sensibles a los denominados signos económicos aubes y caídas específicos. Eso lo sabemos como también que a pesar de las circunstancias actuales, conocemos nuestros tiempos de prosperidad industrial. No podemos anticipar que tanta, pero no habrá. Es para mí un imperativo señalar que por lo que respecta a Petróleos Mexicanos, mantenemos especial que pueden favorecer los mismos sueños de prosperidad que alentaron a los fundadores de venir al frente de la Secretaría de Energía actualmente, nuestro director general y el presidente. Con independencia de opiniones diversas, valen a todas ellas. Creo que son figuras públicas de nuestro tiempo y son las autoridades que apuntan por el rescate de la industria petrolera y petroquímica nacional. Deseo en verdad que esto sea para mí, de todo México, de nuestro país. Muchas gracias a todos. Agradeceré que pasen todos nuestros galardonados. Para tomarnos una foto, por favor, allá está. Agradeceré que pasen todos nuestros galardonados. Agradeceré que pasen todos nuestros galardonados. Deseo en Marcos M. ¡Gracias! Agradecemos la presencia de todos los galardonados, a nuestras personalidades del Presidio y en general a todos los invitados y convencionistas, los invitamos al coctel que se brindará en la exposición para la clausura del evento. Gracias por su participación. Buenas tardes.